Alrededor de 250 mil estudiantes de colegios oficiales y privados del Departamento del Cesar les suspendieron las clases presenciales tras la orden presidencial debido a la emergencia sanitaria en el país por el coronavirus. En Valledupar, las instituciones educativas acataron la decisión, a excepción del Colegio Manuela Beltrán, que recibió a los alumnos. Asimismo, los centros de atención a la primera infancia CDI hicieron caso al llamado del presidente Iván Duque para así prevenir el contagio de esta pandemia que hasta la fecha ha infectado a 54 personas en territorio colombiano. El canal CNC Valledupar dialogó con un rector de una institución educativa pública de Valledupar sobre la estrategia que implementarán los docentes para dar clases virtuales a los estudiantes. Es importante asumir con responsabilidad las directrices que ha dado el Ministerio de Educación Nacional, nuestro alcalde Melo Castro y nuestro secretario de Educación Iván Bolaño. Es importante ante todo preservar la salud de nuestros estudiantes. Sabemos que en las instituciones educativas concurren más de mil estudiantes y en esto podemos poner en riesgo a ellos y tenemos que ser muy precavidos, preventivos. Es importante que nuestros padres de familia comprendan esta situación, que primero debe estar la salud y después la formación académica de nuestros estudiantes. El Ministerio de Educación ha dado una directriz para que en estas dos semanas se planifiquen algunas actividades virtuales. Sabemos que en la educación pública acá en Valledupar ha sido un poco complicado trabajar de manera virtual, ya que de pronto muchos estudiantes no cuentan con computadores o acceso a internet. Pero en nuestra institución la mayoría de la población en bachillerato han hecho el ejercicio de trabajo virtual en algunas áreas. Lo que tenemos es que continuar y desarrollar algunas actividades en todas las áreas para que nuestro programa académico no se vea rezagado y que podamos avanzar un poco. Sabemos que es difícil, pero tenemos que dar ese paso porque no sabemos hasta cuándo puedan estar suspendidas las clases y se pueda salvar el año escolar. Sí, acá en la parte pública podemos decir que en primaria tenemos gran dificultad porque son los estudiantes que de pronto menos acceso tienen a la tecnología. sabemos que a ellos muy poco le dan de pronto un celular, que es otra herramienta que se puede utilizar para que nuestros estudiantes puedan entrar a determinada plataforma. Nosotros como institución tenemos una plataforma educativa que hemos venido tratando de implementar en la mayoría de las áreas y desde ahí la vamos a utilizar y ojalá todos los grados de primaria con los papás que puedan tener ese acceso puedan hacer las actividades. Lo que buscamos es que el estudiante esté en casa tranquilo y desarrollando estas actividades. No queremos que de pronto vayan a los cafés internet porque tampoco estaríamos haciendo nada sino que ellos mismos desde su casa con el celular del papá o el que tenga datos pueda desarrollar algunas de estas actividades que los docentes están planeando. La promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación. Lámpara infrarroja para secado de pintura. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Lubricentro. Alineación 3D. Balanceo. Servicio de lavado. 589-4276.